Atención, atención, Magisterio Nacional de República Dominicana, gracias por seguirnos en las redes sociales. Atención, maestros pensionados y jubilados, ya hay informaciones oficiales de las autoridades, tanto del Ministro de Educación como el Presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, confirmando lo que ha dicho el Ministro. ¿Qué ha dicho el Ministro de Educación? Bueno, en la mañana de hoy, hoy martes 12 de septiembre del año 2023, el Presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, manda un mensaje por las redes sociales diciendo esto. Escuchen, vamos a leerlo. Buenos días, salud. Según el señor Ángel Hernández, mediante mensaje vía chat, informa que, cito, dice el profesor Eduardo Hidalgo, los jubilados recibirán su incremento el 15 de este mes, retroactivo a la fecha acordada. Fin de la cita. Es decir, el profesor Hidalgo a través de esto está diciendo que el mismo Ministro de Educación, Ángel Hernández, le ha confirmado que el incremento salarial que se debió de aplicar en agosto a los maestros pensionados y jubilados, se le hará ahora, en este mes de septiembre, el 15, el día 15, según lo que le acaba de informar el Ministro de Educación, Ángel Hernández. El presidente de la ADP ha servido de vocero del Ministro de Educación, confirmando la información. Luego después, Educación RD, desencuentra lo que envía a las redes sociales en Instagram, dice lo siguiente. Conforme a lo acordado con la ADP, los docentes jubilados recibirán este mes, un incremento en su salario pensional retroactivo a junio del año 2023. Es decir, que de manera oficial se está diciendo que para este día 15, según el Ministro de Educación, se va a pagar o a incrementar el salario a los jubilados. El 15 de este mes, esto será realidad retroactivo a la fecha acordada. ¿Cuál es la fecha acordada? El mes de junio, en el mes de junio, del mes de junio hasta la fecha, será lo que tiene que ver el retroactivo. Recuerden que el incremento salarial que se va a realizar es a los que ganan menos de 26.000, de los que están dentro del rango de 26.000 a 30.000 que recibirán incremento. Lo mínimo que se recibirá el primero 26.000 pesos. Luego viene lo que ganan 26, 27.000 que se le hará otro incremento hasta 30.000 pesos. Y lo que están dentro de 30.000, 31.000 también se le hará un incremento hasta 35.000 pesos. Es decir, que la información es confiable. Que diga, ha salido de buena fuente. Lo único que yo tengo es mis dudas sobre esta aplicación, las dudas, porque miren qué pasa. El Ministro de Educación, cuando se le iba a incrementar el salario a los maestros de preparación, se puso un mes. ¿Ustedes se acuerdan? Y se pagó dos meses después. Y él dijo que sí, que iba. Entonces, esto, señores, yo sigo repitiendo hasta que usted no ve el salario suyo en la cuenta de banco incrementada. Que usted vea, y bueno, me incrementaron. No confía en esto. ¿Por qué es bueno decirlo? Por otra cosa es cumplirlo. Y como ya se había dicho que era en agosto, que se iba a hacer según el acuerdo, que se iba a aplicar, ya se está realizando ahora en septiembre. Y ahorita, cuando viene a ver, se le hace nada más el incremento salarial, pero no es retroactivo. Él acaba de decir que sí, que es retroactivo. Quiera Dios que sea así. Y esperamos que esto en realidad pueda cumplirse a cabalidad. Porque la verdad es que los maestros pensionados y jubilados lo han tomado de relajo para aumentar una miseria. Aunque se valore el incremento, pero algunos van a recibir mil pesos, otros dos mil pesos, tres mil pesos. Y los que más van a recibir son los que ganan doce mil, trece mil pesos, que ahora le será incrementado su salario. Hasta veinte mil, veintiún mil pesos. Será incrementado ahora a veintiséis mil pesos, señores. Que será un aumento considerable. Y por eso le decía anteriormente que lo mínimo que va a ganar un maestro pensionado y jubilado en la actualidad son veintiséis mil pesos. Bueno, gracias a este acuerdo, es decir, que lo que han recibido, que lo que ganan poco son los que mayormente recibirán un incremento considerable. Así que nada, vamos a esperar que esto se cumpla. Esperen el día quince. Otras informaciones decían que el dieciséis o el diecisiete, pero ya se ha confirmado que a los maestros pensionados y o jubilados o los jubilados recibirán su incremento el quince de este mes. Si Dios lo permite y el ministro de educación cumple o vaya a cumplir con esta palabra que ha dicho. Así que esto lleva paz y tranquilidad al magisterio pensionado y jubilado. Pero no hagan cocote, sigo diciendo, hasta el momento en que usted ve en su cuenta el incremento salarial, su cuenta de ahorro, hasta que usted no la vea. Entonces, no confía. No confía hasta que usted no lo vea. Pero le damos un voto de confianza al ministro a ver si esto se cumple y será con retroactivo. Bendiciones para todos y que Dios los bendiga a todos. ¡Suscríbete!